Y en uno de nuestros seminarios habíamos hablado ni más ni menos que del software de traqueo por excelencia, el Holden Manager. Si bien está a disposición la segunda versión del mismo, las estadísticas que habíamos repasado en el pertinente programa son aprovechables para cualquiera de las versiones, así como también para el Poker Tracker. Recordarán ustedes que habíamos designado estadísticas principales como ser el BPIP y el PFR o Playfrog Race. A su vez habíamos construido un HUD en el cual íbamos a poner datos esenciales, al menos para tratar de interpretar correctamente las estadísticas en un principio, que incluían el Tribet, el Foldal Tribet, la puesta de continuación y los datos de estilo. Este software que está permitido por las salas y esa es una consulta que nos han hecho ustedes recurrentemente, es un software permitido, es decir, es legal utilizarlo, no ha logrado otra cosa que darnos ventaja a la hora de enfrentar a nuestros rivales. Sin embargo, como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. Hay que saber leer e interpretar correctamente cada una de las estadísticas que decidamos tener en nuestro Head Up Display o HUD, para así hacer máximo uso de este programa. Existe una persona que utiliza frecuentemente este programa y es el señor Luciano Basualdo, quien nos contará un poco más acerca de él. El software de apoyo, en este caso el Holden Manager, en mi caso lo considero fundamental para el juego de cash y sobre todo para multitablear. Hagamos de cuenta que tenemos una libreta digital donde vamos a llevar todas las notas de nuestros jugadores. Hoy es imposible multitablear, multitablear lo hablamos ya de jugar más de seis mesas a la vez, sin tener un software de apoyo, ya que vamos a estar jugando en la nube. No sabemos contra quién estamos jugando, ni qué acciones van a tomar contra nosotros. Entonces, el uso del software es fundamental si queremos sacar más rentabilidad, ganar más dinero y a su vez generar jugadas en base a estadísticas. Luciano lo que nos acaba de destacar es una de las principales virtudes y utilizaciones del Holden Manager. Su uso en el multitableo. Por multitableo, entiéndase jugar más de cuatro mesas a la vez. Sería prácticamente imposible poder disputar partidas cash jugando contra seis jugadores o cinco jugadores, si estamos jugando Six Max, en 24 mesas sin conocer quiénes son nuestros rivales. Para ello, nos podemos valer de las estadísticas que explicaremos a continuación y así poder sacar un perfil de cada uno de nuestros oponentes. Otra de las ventajas de este software es que permite analizar nuestro propio juego. El programa no solo se encarga de registrar las manos que nosotros jugamos. ¿Para qué? Para después analizar nuestra sesión y tratar de entender dónde cometimos errores y así buscar nuestros leaks, como se dice en inglés, o fallas. El programa nos permite acomodar las cosas por posición, en cuanto a éxito en el flop, es decir, una amplia variedad de gamas que revisa nuestro juego. Pero no solo contento con ello, el programa permite trackear las estadísticas de nuestros rivales a la hora de enfrentarnos con nosotros. Vale decir que cuando nosotros jugamos contra el jugador a una mano, esa mano queda atesorada dentro de la memoria del programa y son mostradas en tiempo real en lo que se denomina Heads Up Display, o HUD en inglés, o HUD, como le decimos en Latinoamérica. Comprender las estadísticas no es fácil, pero Luciano Basualdo nos va a explicar cómo es ese proceso de aprendizaje. A mí en particular me llevó a aprender a usarlo en su totalidad, mi HUD, una semana, hasta que logré interactuar con todas las estadísticas. Cuando comencé tenía solamente dos líneas, con aproximadamente ocho estadísticas, de las cuales usaba tres. Ahora estoy jugando con un HUD de cinco líneas y aproximadamente 30, 35 y 40 estadísticas de cada jugador, las cuales tengo filtradas más que nada por muestras de jugada. Muy bien, lo que acabamos de apreciar es el largo camino que debe recorrer un jugador para elegir. Primero, cuáles son las estadísticas pertinentes que le servirán a su juego. Ustedes sabrán que por más que dispongamos de más de 300 estadísticas de juego, preflop y postflop, debemos solo elegir las correctas para que integren nuestro HUD. Recuerden, acabo de explicárselos, el HUD es un sobreimpreso en la pantalla en tiempo real que va trackeando cada una de las manos y así elaborando estadísticas de nuestros enemigos. Los invito a ver cómo luce un HUD y empezar a desmenuzar cuál es cada una de las estadísticas que hemos elegido para esta noche. Como ustedes podrán apreciar en nuestro HUD, la primera línea se compone de tres estadísticas. La primera es el nombre, que puede ser abreviado en cuanto a la cantidad de caracteres y nos permitirá que nuestro HUD justamente sea más pequeño. La segunda estadística, la que ven entre paréntesis, es las manos de muestras que tenemos del rival. Es importantísimo para saber si las estadísticas que hemos recogido son confiables o no. Por último, el último número no lo utilizaremos en este seminario. Vale decir que esto fue extraído del Poker Tracker y ya no está hablando de ocho cías grandes ganadas, que es la confusión que existe entre los jugadores, sino que está hablando de apuestas grandes que equivalen al doble de una cía grande. Pero por ahora no lo analizaremos. Quiero quedarme en el tema del número de manos. Básicamente, a mayor cantidad de manos, más fiables serán nuestras estadísticas. Algunas necesitan de centenares de manos para poder confluir en un número confiable y otras, con un pequeño muestreo, básicamente nos servirán para poder analizarlo. El objetivo de nuestro seminario del día de la fecha, señores, básicamente será aprender a utilizar este HUD en tiempo real para poder enfrentar a nuestros adversarios. Y bueno, quien habla de HUD puede ver en la segunda línea dos abreviaturas que hemos puesto al azar, BP y PF. Estamos hablando particularmente del PPIP y el Pre-Frop Race. Vamos a la definición de la misma en una placa para que ustedes puedan memorizar. Bien, hemos escuchado atentamente el testimonio y también oportunamente hemos visto placas sobre qué es un HUD y qué estadísticas habíamos agregado. A modo de muy breve resumen y para despejar otra duda, en este caso del señor Martín Alzaga de Mendoza particularmente, el BPIP, las siglas, implican Voluntarily Put Money in the Pot. Es decir, las veces que uno voluntariamente va a poner dinero en el pozo sin contar la ciega grande. A su vez, PFR es Pre-Flop Race, las veces que el jugador va a hacer un Race Pre-Flop. Lo importante a tener en cuenta es que estos dos números son generales. Particularmente el PFR nos dará, por ejemplo, un 8 y sabremos que estamos jugando contra un rival tight. Sin embargo, lo aconsejable una vez que dominen este software es el Open Race por posición. Recuerden que el PFR hace un promedio de los Open Race. En cambio, si nosotros tenemos en nuestro HUD el OR por posición, sabremos si está abriendo su rango para tratar, por ejemplo, de robarnos de botón, de cut-off, si juega un estilo más tight desde UTG y ese tipo de cosas que hacen, sin duda, que el Hold'em Manager sea una herramienta fundamental para cualquier jugador de póker y particularmente para aquellos que buscan el multitableo. En el próximo bloque saldremos un poco del mundo online y nos meteremos en el juego en vivo. Más precisamente estaremos hablando de los gestos físicos hoteles. ¡Gracias!